Yo creo que es importante que haya diversidad porque habrán diversidades también de opiniones porque muchas veces desconocemos lo que se siente estar en los zapatos de un extranjero y cuando compartimos ideas descubrimos un mundo, descubrimos que hay otras maneras de pensar porque no es lo mismo yo que tengo un recorrido como una persona que viene de fuera, una profesional de fuera que puedo hablar desde mi conciencia, desde mi profesión también como extranjera a alguien que no ha salido de aquí, que es autóctona y que no ha pasado, que no se puede poner en la piel mía y pienso que por empatía, por qué sé yo, que es importante que haya diversidad de opinión y obviamente de oportunidades.